Hoy quiero compartiros este vídeo que hice en YouTube hace un tiempo obteniendo ácido bórico. Esto lo hice a partir de bórax y ácido sulfúrico, calentando y a posteriori cristalizando. Uno de los problemas que tiene la síntesis del ácido bórico es que después hay que limpiar los restos de sulfúrico y de sulfato de sodio y el ácido bórico es parcialmente soluble en agua, así que te llevas parte del ácido durante el proceso. Aún así conseguí obtener ácido bórico y tras disolverlo en un poco de metanol le prendí fuego y mirad qué verde tan bonito sale en esa llama. Pues bien, y es que el boro es uno de esos elementos que se utiliza en los fuegos artificiales para obtener los fuegos verdes. Y de esta manera es como puedes obtener químicamente fuego valirio.